Oye, llegó la salsa, que te gusta, que te encanta ¿Qué te está pasando? ¿Qué? ¿Qué te está sucediendo? Ay, déjame vivir mi vida, ay déjame gozar la vida Déjame tranquila ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está sucediendo? Ay, déjame vivir mi vida, ay déjame gozar la vida Algo anda mal ¡Bailen! Hace rato te veo triste, yo sé que no es por mi querer Pero siento en el alma una angustia de amor que muere Si te llamo tú no me respondes, te ocultas cuando me ves Por eso que siento que hay algo que no anda muy bien Necesito tú lo sabes bien, que me colmes con tu placer Una cama, una historia que cuentes igual que ayer Que me des un poco más de amor, que me llenes de comprensión Es por eso que siento que hay algo que no anda muy bien Yo sé que contigo algo anda muy bien Yo sé que contigo algo anda mal Lo siento, son las cosas de la vida Yo sé que contigo algo anda mal Todo comienza, oye, todo termina Yo sé que contigo algo anda mal Muy mal, de mal en peor Algo anda mal en tu camino Que no define este destino Yo sé que contigo algo anda mal Muy mal, de mal en peor Ay, pero mira como yo te quiero Papi, lo siento, tienes tu castigo Yo sé que contigo algo anda mal Muy mal, de mal en peor Algo esperar por tu cariño De cortarte como un niño ¡Aua! Llevo mi mambo Mi sabor Mi sabor Oye, ¿y qué es lo que te pasa? Recoge, que ya tu cuarto de hora ¡Pasó! ¿Qué te pasa, Tanto? Sigue, sigue tu camino No sé qué te pasa a ti Parece mentira, niño Que me engañaras a mí Que esa hoja la pasé Que ese camino seguiré Y aunque vengas a ahogarme Contigo no volveré Mira, la puerta ya se cerró Para ti no la abriré No te quiero ni de a mí Que me odies, te lo pido Ódiame Cambo, camina Se me voy ¡Aah! ¡Aah! Sigue, se me va a vivir mi vida ¡Déjame tranquila! Déjame que te vas a usar como yo quiero Que voy a guarachar Mira lo que te voy a hacer Yo te voy a mandar pa'l cielo ¡Mira! Déjame vivir mi vida Déjame que yo disfrute Si la vida es una sola mulato No quiero que te discute Si no me dejas vivir mi vida Si no me dejas pasar como yo quiero ¿A qué goces? ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a mandar? ¿Qué te voy a mandar pa'l cielo? Yo que te quería, yo que te adoraba Yo que te voy a mandar pa'l cielo Yo te voy a mandar pa'l cielo Una partita pa' que tú veas, papá Yo te voy a mandar pa'l cielo Como duele que te engañen Como duele que se rían de ti Ay, yo te voy a mandar pa'l cielo Yo no voy detrás de ti Vaya Yo te voy a mandar pa'l cielo Que no te lo diga nadie, te lo digo yo Ay, yo te voy a mandar pa'l cielo Ay, yo te voy a mandar pa'l cielo